Y sin hablar con él Hostia, tío ¿Y cómo lo ha averiguado esto? Sí, porque a veces es muy necesario Hostia, tío 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 Joder, había uno en el dojo ahí con la espada de madera Yo creo que tengo que mirarme bien la combinación de armadura y tal Porque, a ver... Sí, bueno, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en plan técnico, sí Yo me lo he cargado con el golpe fuerte Yo me lo he cargado con el golpe fuerte, me lo he cargado O sea, con la postura alta Hostia, tío, 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 tío Que aún me lo he cargado, que aún me lo he cargado, que aún me duraba por la mañana No, no... No, 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 no... Gracias. Gracias.